El tema este es complejo y nadie estaba hablando de él. Por suerte, una colega y profesora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura tomó el toro por las guampas y dijo, hay que hablarlo. Y bueno, cuenta con el apoyo de un montón de gente que, como yo, piensa lo mismo que ella. Se está manejando muy levianamente el hecho de llegar y aplicar pintura fija sobre cualquier edificio de arquitectura. Hay que distinguir que no es lo mismo pintar algo con un material que después, con el tiempo, la lluvia lo saca. Estamos hablando de cosas pintadas con pinturas profesionales para durar y que, como en el caso nuestro acá en Rivera, tenemos un mural muy importante de gallino que se le pasó protector, es decir, la idea es que dure. Pero no son todos los casos iguales. Hay que tratar de distinguir y de no mezclar las cosas. Hay murales que están razonablemente pensados en su perspectiva, en su lugar de colocación. No, es como un monumento en la plaza, no se pone un monumento en cualquier lugar. Tú no podrías agarrar al monumento a Artigas del Rincón de la Patria y trasladarlo y ponerlo ahí en cualquier cantero central. No va a quedar igual. Porque fue pensado cómo colocarlo, dónde colocarlo. Es como que si pusieras la fuente de la plaza en cualquier lugar. No. Estas pinturas son previamente solicitadas, ¿verdad? Claro, ahí entra una cuestión que es a lo que yo me refiero. No están planificadas. Lo que dice Laura es eso mismo. Van y las colocan en lugares que engañan. Para mucha gente que no pensó mucho en el asunto o que no lo estudió, porque está un poco de su especialidad, les parece que de repente una medianera de un edificio que está vacía, que está ciega, es un excelente lugar para ir y plantar un mural. No lo es. Mucho menos lo es la fachada del edificio. Y en Montevideo hay ejemplos graves. Tú mencionabas lo del Codicen. Bueno, el Instituto de Profesores Artigas es un edificio antiguo, de mucho valor arquitectónico, mucho valor patrimonial, esté afectado o no a la lista de edificios patrimoniales, pero forma parte de un paisaje arquitectónico que si tú le pintasen las fachadas sobre las molduras, las puertas, las ventanas, no es lo mismo. Y la persona que pinta el mural, además, no tiene la responsabilidad, esa persona no eligió hacerlo ahí, se lo encargaron. Y en el caso del Instituto de Profesores, se lo encargaron autoridades del Instituto, quiere decir, la decisión no la tomó un pintor que se le ocurrió pintar allí porque estaba buscando un lugar lindo para pintar.